vamos a hacer una lectura correcta de los hechos antes de comenzar algunas informaciones no la lectura correcta no es ganó la oposición perdió al chavista esa es la lectura correcta en venezuela después de 22 años de desastre de dictadura donde hay muchos culpables pero fundamentalmente los chavistas pero también los que por omisión o por error o por complicidad no han hecho nada para liberar a venezuela de esta dictadura ya se empieza a expresar el voto castigo y fíjense hay muchas cosas todavía que decir no varias consecuencias varias cosas la primera consecuencia por supuesto es que pierde simbólicamente una derrota importantísima la que acaba de sufrir el chavismo y una victoria de la oposición cuando yo digo de la oposición no me refiero solamente a la mesa de la unidad que para mí no es la oposición es una parte de la oposición sino a todo el pueblo venezolano yo siempre he dicho que el pueblo venezolano un 90% es opositor independientemente de su militancia o no nadie se puede atribuir este triunfo el problema es que las derrotas son huérfanas y los triunfos ahora empiezan a decir que ganamos por x que ganamos por zeta no 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 confundamos aquí pasó algo que no que nos pasó a las fuerzas democráticas en 1998 en 1998 la oposición le movió los votos al chavismo no obstante todo lo que se invirtió todas las estructuras que se tenía le movimos los votos al chavismo bueno algo similar pasó ahora el chavismo le movió los votos a la oposición a la gente que porque ese resultado en varina no podía ser distinto y así y les aseguro que si realmente en venezuela estuvieran unas condiciones distintas a las actuales con una oposición incoherente con una oposición que no es oposición pero se llaman oposición me refiero específicamente a la mesa de la unidad el que cuatro ese fuera el resultado nacional al algunos dice mira pero él ganó la mesa de la unidad no no la derrota la recoge un hombre como sergio garrido que nunca pensó en ser candidato que no era el candidato natural y que vamos a estar claro los dos candidatos eran malos arreaza y garrido lo que pasa que el mal mayor era arreaza y sergio garrido si es de varina es la diferencia no además en varina una familia que se convirtió de ser los pobretones del estado se convirtieron en la sangre azul en este caso la sangre roja auténtica de la revolución boliburgueses ustedes va a varina y le empiezan a contar todos los chistes y los cuentos de la familia chávez desde que estaba vivo chávez la gente se cansó se cansó porque hay liderazgo que aburre no obstante su poder y su fuerza muchas veces las familias que rodean el gobierno en este caso los gobiernos las familias alrededor del gobierno regional la gente cree que no los están observando todo lo que hace el hijo la hija el sobrino todo eso está siendo observado por un pueblo que opina a soto boche en baja voz pero que lo sabe y los chistes sobran y tengo que decir lo que eso pasa no solamente en varina en toda venezuela entonces pierde el chavismo es el voto castigo no podía ser de otra manera un país que está destruido esto demuestra esa campañita que parece que hemos mejorado económicamente no señores si el país estuviera bien económicamente no hubiera perdido el chavismo allí ahora mire hicieron de todo algunos dicen que el chavismo sabía que iba a perder no no eso es mentira el chavismo no regala espacios el chavismo no regala espacios allí gastaron millones de dólares compraron cada voto en 30 dólares cada uno regalaron bolsas de comida comida medicinas exámenes médicos no la gente le sacó provecho en línea blanca desde un ventilador un nevera cocina lavadora televisores hasta playstation regalaron hasta juegos de vídeo la última versión de fifa 2022 todo todo hicieron todo metieron medio ejército bueno si eso se les puede llamar ejército pero bueno lo que se identifica como ejército fueron a buscar colectivos de caracas trajeron mercenarios cubanos especialistas en agitación se trajeron buses con todo y eso fíjese ustedes nada de eso vale cuando hay un pueblo decidido y el pueblo tenía dos caminos y escogió el camino vamos a decir votó por el candidato quizás también eso lo ayudó como sergio no había gobernado absolutamente nada no lo pueden culpar de nada es prácticamente no es nuevo pero vamos a decir jade con el bienes de acción democrática aunque era de la gente de de superlano lo que sí está demostrado es que no tenía rabo de paja por lo menos en cuanto a gestión pública cosa que no podía decir el señor arreaza el señor jorge arreaza es un ser abúlico taciturno y prácticamente es como ver un juego de ajedrez por radio sea un tipo que no anima nada tiene el alma muerta no tiene música en el alma quizá por eso hasta perdió su relación con la una una de las chaves allá es más por donde pasaba por donde pasaba le decían la gente le cantaba porque la gente del pueblo es así yo no me estoy burlando de eso no pero la gente del pueblo cuando él pasaba decía y que no me digan el verano el verano eso lo sabe todo el mundo triste que por cierto fue a votar con sus dos hijos y lo vieron perder valeroso que lo haya reconocido por internet por un tweet de redes pero porque ni siquiera los resultados lo tenían listo porque el cne allí fue un cero a la izquierda ante todos estos abusos el cne fue un cero a la izquierda está demostrado que el cne es chavista ahora fíjese usted por cierto que me asombró que los diputados aparecieron los diputados 2015 eso sí salieron eso sí se ganaron la lotería completa dios y les pagan en dólares no por cierto se aparecieron un día antes por ahí vía a tomás guanipa o sea gente que no sumaba que no tenía valor agregado se apareció allí y es triste y lamentable porque también hay que decir esto a pesar de que ganó a sergio garrido lo dejaron solo información que nosotros manejamos del comando pequeño de sergio sin recursos lo dejaron sin ningún tipo de asistencia donde estaban fíjese la oposición tiene más de 100 alcaldes cuatro o tres gobernadores tenía en ese momento ahora tiene cuatro ninguno se apareció acompañar a sergio el culillo es libre o el compromiso es libre ninguno se apareció ayer se aparecieron todos antes de ayer por el sábado aparecieron todos y haciendo en vivo por instagram por etcétera por tiktok y tal que estamos mentiras ellos no sumaron nada absolutamente nada nadie puede decir guaidó no puede decir que está de triunfo es de él no lo puede decir guaidó no representa realmente la gente no lo ve como el líder conductor fíjese la diferencia de de las situaciones no si tuviésemos una oposición de verdad ese hubiese sido el resultado desde hace mucho ya no tendríamos a los chavistas en el poder no los tendría pero por supuesto esto ayuda a replantear su objetivo a reinventarse ahora sabía maduro de esta situación si él sabía que se podía perder porque él sabe que nadie quería ser candidato empezando por allí y él sabe además que arreaza no no tiene nada 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 eso es peor que guaidó pues arreaza que este en este país están pasando unas cosas increíbles comparado con los líderes del pasado se desata ahora una guerra roja dentro del chavismo una guerra motivada preparada y que está ganando nicolás maduro fíjese por eso es que a mí me da mucha risa y hay muchos chistes de maduro maduro un tipo inculto pero bruto no es a mí me dio risa escuchar a jaime bailey en estos días pasados no no maduro bruto no es jaime no es culto eso sí es verdad no es culto una tiene un lago no un mar con de vacío de 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 en cuanto a conceptos básicos elementales a razonamiento pero está bien asesorado por el castro comunismo por los rusos por los chinos y fíjense acabó con la familia chávez esto lo dije yo hace algún tiempo ya la familia chávez desapareció del mapa pero además el hombre del mazo le dieron hasta con el mazo pareciera ser que diosdado es pavoso todos los candidatos de diosdado donde se mete iris varela diosdado eso es que ellos creen que de verdad la gente los quiere iris varela cree que la gente la quiere la gente por fuera le dice linda blair la del exorcista la ven como un demonio y ella cree que la quieren igual a diosdado él cree que la gente lo quiere y eso es mentira eso es mentira y o sea por eso le decía que ganó el mal perdió el mal mayor no entonces hay una guerra roja maduro maduro ahora va a aprovechar esto para hacer los cambios que quiere en el partido en el gobierno los va a hacer y de una vez está matando a diosdado en el 2024 maduro ahora porque ahora en la oposición ahí dice se dan cuenta si se puede ganar entonces ya empezaron o sea ya está declarada la batalla por el 2024 no va a haber razonamiento que ahorita combata eso porque dice no si se puede ganar cuando hay unidad y empiezan con aquella a construir aquella realidad y eso no es cierto el chavismo decide dónde va a perder o dónde pone menos esfuerzo menos esfuerzo no es que decide dónde va a perder el chavismo sabe dónde pone menos esfuerzo para ellos varina aunque simbólicamente tiene un gran valor porque esa es la cuna del destructor de Venezuela y las casualidades tienen costos en la amplia dimensión de la existencia humana esta derrota le puede costar al chavismo más caro de muchos de los que a lo interno del chavismo pidieron o buscaron ese resultado o no hicieron nada para buscar ese resultado viene una reforma del gobierno maduro quiere montar su propio aparato maduro quiere borrar de la faz de Venezuela todo lo que tenga que ver con el destructor de Venezuela aunque él está allí gracias a ese destructor que es la rabia que le da a diosdado y ahí va a haber ya hay grandes enfrentamientos grandes enfrentamientos van a cambiar por ejemplo en el caso del Zulia van a cambiar a nivel de la vicepresidencia política y así en Barina y en Caracas porque el chavismo sabe que ha perdido espacios o sea ellos están claro lo de lo de el chavismo no es porque ahí se confunde mucha gente el al chavismo no le importa que no lo quieran el problema de ellos no es la legitimidad no es la legalidad es mantener el poder y cuando hablamos de presidencia no se caigan a pasiones para ganar la presidencia en Venezuela con ese CNE no se caigan a pasiones fíjense que maduro los entretiene ahora los que están proponiendo el revocatorio cogen fuerza mire si se puede y tal señores no se caigan a pasiones o sea yo digo que está bien que se trabaje para eso pero hay que saber hacer las cosas si no hay presión popular si la oposición sigue siendo una convidada de palo si no hay elementos que despierten realmente la esperanza de la gente no va a cambiar nada en Venezuela porque ahora vamos a ver a este estado Barina si le mandan o no le mandan un protector si le van a dar o no los recursos al señor Sergio Garrido se le pone una papa caliente en las manos tiene que llamar presidente al dictador Nicolás y que va a hacer con Guaidó lo va a seguir llamando presidente como yo les dije el señor Jorge Rodríguez sabía de este resultado y fíjense todo lo que está prometiendo el señor Jorge Rodríguez para la oposición aunque o sea el señor Jorge Rodríguez dice lo que ha pasado con el manejo de los recursos del interinato y yo no dudo que esté diciendo la verdad del dinero que se ha gastado lo que le ha costado los 7 millones de dólares para la asamblea eso yo no lo dudo el problema es que el señor Jorge Rodríguez no tiene moral o sea como un súper ladrón va a llamar ladrón a otro que también roba pero no como ha robado él que tiene 22 años en el poder son las contradicciones que empezamos a ver en Venezuela pelea entre ladrones lo que se está debatiendo es una guerra intestinal y ustedes saben lo que hay en el intestino eso es parte de la guerra roja porque algunos de los que están en gobierno están apoyados por algunos factores del chavismo eso es así eso es así y esas peleas en las regiones ahora cobran mayor fuerza el caso de Zulia se dice que el miércoles que van a designar al que perdió a Omar Prieto en el puerto pero la gente de Willy dice que Willy va para Corpo Zulia y Corpo Zulia mata puerto y así está en cada estado en el caso de Caracas el chavismo no tiene ya el control allí mandan las mafias de los colectivos el chavismo lo que sabe es sacarle utilidad a quien ellos a quienes ellos le han facilitado la existencia eso es así señores entonces este resultado de Varinas alienta por una parte dice entonces empieza la gente claro que si se puede ganar por el voto y claro que la unidad es necesaria pero más necesaria que la unidad es la coherencia la coherencia si queremos acabar con el socialismo como es que nuestros partidos son socialistas si queremos acabar con el socialismo y con el comunismo y con el castrismo chavismo empecemos a entrar en empatía con la gente realmente hemos entrado en empatía con la gente lo que decía Capriles aunque tampoco tiene moral para decirlo es cierto la oposición está divorciada de muchas de las cosas que padece el venezolano y que pide el venezolano por eso es que más de mil personas se van todos los días de Venezuela un poquito más un poquito menos somos ya superamos a Siria en cuanto al éxodo en cuanto al desplazamiento y la oposición no se ha dado cuenta que este año hay elecciones en Brasil y en Colombia y todo indica que van a seguir el camino de la izquierda del socialismo del comunismo a mi no me vengan con ese cuento de no pero esto es socialismo y no es el chavismo no eso no no eso es igual socialismo y comunismo van por la misma por el mismo camino un poquito antes uno pero es el mismo final el mismo final ahora el chavismo repito reitero y ratifico no se despacio pero no da pie sin bola el chavismo sabe lo que está jugando Maduro sabe a lo que está jugando ahora va a entrar él a hacer el partido a su imagen y semejanza y van a venir los movimientos y él va a tratar porque eso pasa en las revoluciones la guerra de intereses Maduro quiere hacer una especie de perestroika como pasó en Rusia pero fíjese que en Rusia la perestroika fue una mentira usted va a Rusia y sigue siendo un dictador que es Putin y un país económicamente atrasado pero claro como es un país tan grande todavía tiene niveles buenos y le surta el gas a Europa pero no es que Rusia es una potencia tecnológica eso no es verdad y vemos en la China si es verdad pero ¿cuántos pasan hambre en la China? son más de 1500 millones de habitantes pero por lo menos hay 500 millones que están en la peor pobreza o están en pobreza no en la peor pero si en pobreza en China y en China usted no puede hablar no puede opinar tienen hasta su propio Facebook sus propias redes y eso es lo que queremos para Venezuela eso es lo que cree Nicolás que va a implantar en Venezuela es importante esta derrota del chavismo esta derrota del chavismo significa que el chavismo no es una realidad no es una realidad pero aquí el pueblo se impuso a los intereses del chavismo y también a los intereses de la oposición a los dos el pueblo está hablando falta que la gente logre entenderla los que dirigen y a mí me dio mucha risa Jorge Arriaza porque decía por ahora el objetivo no se ha logrado como queriendo emular al charlatán del siglo a Hugo Chávez al destructor de Venezuela Hugo Chávez en la columna del viernes ya hablaba volver del futuro si nosotros viajamos a la Venezuela de los años 90 nos daremos cuenta de lo que hemos perdido pero no es que allá estábamos bien porque por algo ganó Chávez no es que estábamos bien pero estábamos menos malo vamos a decirlo así curiosamente los cuatro gobernadores que tiene ahora la oposición todos son adecos Morel, Galíndez, Rosales y Sergio apoyados por distintos factores este claro son adecos pero no pertenecen a la de ni a la de Bernabé ni son la expresión de la de de Henry Ramos el hombre de la de los mil y uno hay gente que tiene las mil y unas caras este tiene los mil y un negocio mientras tengamos una oposición que no sufre que no padece viajaron todos en diciembre se dieron la dolce vita no hacen cola para gasolina ellos no sufren y padecen lo que padecen los profesores universitarios que los acabaron los destruyeron a los profesores en general a la educación a los trabajadores sea profesor sea maestro etcétera o en el gremio de la salud todavía donde están los 100 dólares que prometieron se los cumplieron a todos sería bueno ojalá pudiéramos tener acceso a esa lista y corroborarlo entonces esa es la realidad en Venezuela una derrota que va a prender el candelero en el chavismo todos contra Maduro un tocoma pero el problema es que Maduro tiene el toro agarrado por los cuernos y le va a ser muy difícil al señor Diosdado Cabello y Chávez pero si la oposición juega la oposición en general juega inteligentemente le puede sacar provecho puede atizar ese fuego interno esa guerra roja que va a estallar que ya estalló prácticamente la puede atizar en lugar de ser al revés el problema es que hay compromiso de algunos sectores de la mesa de la unidad con el chavismo fíjense cuántos líderes de la mesa de la unidad han hablado de revocatorio cuántos se aparecieron allá en Barinas repito los diputados aparecieron un día antes a beber a echar broma hacer turismo político más nada de Elsa donde ella no iba a sudar nada por dios se le cae el maquillaje la cosa pero se aparecieron y entonces esa 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 derrota del chavismo la dio el pueblo el pueblo que sufre el pueblo que ha perdido su esperanza pero ve empieza a ver Barinas por su importancia simbólica pudiera ser una luz al final del camino pero no nos engolosinemos y el peor error pensar que el chavismo ya está caído ya está derrotado no señores no señores al chavismo hay que enterrarlo al socialismo y al comunismo en Venezuela hay que enterrarlo y está revisando la tumba todos los días socialismo y comunismo socialismo no socialdemocracia todo eso igual Venezuela tiene que ser gobernada por gente con otras ideas incluso no tienen por qué venir del sector político tradicional a eso me refiero Gracias por ver el video.